Hola chicos de Gran Fantasia, ¿cómo están? Soy DruidaGameplays, el día de hoy les traigo un video tutorial de cómo hacerse el Llegarasil Nivel 1, en este caso con la clase Druida. Puedes hacerlo con cualquier otra clase, siempre y cuando sea nivel 100, o incluso siendo nivel 80, teniendo bastante daño y pues yendo con un poquito de drogas. Y pues bueno, lo primero que debemos de hacer es simplemente activar, esperar a que la Reina Alicia llegue prácticamente hasta el fondo, hasta cuando ya termine de hacer la animación en donde llega y con que desaparece y ya ahora sí le podemos pegar, pero la cuestión aquí es que nosotros no le vamos a pegar en ningún momento, lo que vamos a hacer es quedarnos ahí exactamente donde estamos y bueno, como podrán darse cuenta yo vengo full daño, alcanzo los 50k de ataque, tanto como física como mágica, pero en este caso voy física para aprovechar bien el ermitaño Taro. Otra cosa importante de aquí es que ya una vez de que haya aparecido otra vez la Reina Alicia en este caso, nos vamos a quedar ahí sin pegarle para que no inicie pues como tal el piso de YGG, Llegarasil 1. Lo que vamos a hacer aquí es llevárnoslas hasta arriba para que ahí ya le empezamos a pegar. ¿Por qué? Bueno, cuando le empezamos a pegar de entrada ya van a empezar a aparecer hongos. Ese es en primera, en segunda, si te tardas unos minutos van a empezar a salir lo que son hongos y bueno, lo primero que sale si no mal recuerdo son unos arbolitos y después hongos o al contrario. ¿Los hongos cuáles son? Este, los que te ponen la Reina Alicia cada ciertos segundos y que debes de esquivar o que en este caso un clero o alguien que tenga un skill de alejamiento los quite, pero en este caso pues el tutorial trata de hacerlo solo únicamente y lo que debemos de hacer es bueno, pues traerla arriba para evitar una oleada de hongos que vienen juntos. Si te tocan creo que te matan al instante. Y bueno, lo que vamos a hacer es traernosla de este lado y una vez que esté aquí pues ya nos ponemos en mi caso en modo lobo y empezar a pegarle. Pues si realmente van a empezar a salir unos hongos en el piso, esos los vamos a quitarnos de donde salgan porque si los dejamos que se activen y lancen como rayitos, te matan al instante, da igual cuanta vida tengas, lo único que te puede aguantar si acaso es reducción de daño. Y bueno, en este caso pues ya voy a iniciar a pegarle a que se active mi ermitaño taro. Ya les dije, voy full daño y bueno, a ver si empezaba a pegarle. Me bufé ahí tantito para ir con todo. Otra cosa que deben de tener muy en cuenta es que deben de tener sus configuraciones. es vpx max, subanlo a 15 o a 30 al máximo o si no, pónganse en gráficas medias porque en las bajas los hongos que suelta Alicia, que son estos de aquí que lanzan rayos, no se ven para nada. Entonces deben de subirle y como se pueden dar cuenta ya va casi a la mitad la reina Alicia. Y bueno, pues aquí es básicamente cuestión de tiempo de que se muera. Ahí se me activó el ermitaño taro, lo que estoy haciendo es simplemente esquivar y bueno, pues a seguirle pegando, chicos. De ahí en fuera pues no se hace otra cosa, únicamente es pegarle hasta que se muera. Y darle rápido más que nada porque si no vienen unos árboles, son bien castrosos y no tienes reliquias lib o me estuvo una reducción de daño porque también te empiezan a bajar bastante. ¿En grupo cómo se hace YGG1? Bueno, pues estos hongos por lo regular un clero o uno de mi clase que es sabio o alguno u otra que tenga un skill de alejar mobs, se pone en medio, aparecen los hongos y lanza el skill, el profeta o el clero por lo regular. Y así evitan que los hongos se queden en donde tú estás, los aleja y no se activan los rayos que son prácticamente los que te matan. Eso si en cuanto a grupo de ahí en fuera, únicamente si estás tú solo o si no tienes alguien que los aleje, pues nada más sal de su paso, muévete hacia un lado, te da tiempo y pues ya eso vendría siendo absolutamente todo. También saca tu sprite por si tienes miasma 2, que ya lo dije aquí abajo que es más 60 el sprite en un video pasado que me había equivocado, había dicho más 50, pero pues más 50 entiendes que es de nivel alto y lo vas a tener que subir sí o sí cuando tengas los 5 skills de sprite disponibles. Pero bueno chicos, eso ha sido todo de mi parte, voy a subir los demás YGG para hacerlos tanto en grupo como solos, los voy a dejar. Ya te dije, si vienes en grupo y eres un gremio bajo, lo recomendable es que aquí lo traigan al YGG entre todos y que un profeta o algo que aleje se encargue de alejarle los hongos, simplemente muévanse cada vez que salen estos hongos porque si se quedan ahí, se mueren chicos. Pues bueno chicos, eso ha sido todo de mi parte, no olvides suscribirte, comentar, darle like si te gustó el video, nos estaremos viendo en próximos videos, hasta la próxima, chau chau. Chau chau.